Aquí nosotros nos estamos manifestando porque estamos en contra de la ley de pesca. Nos está afectando a nosotros como trabajadores y estamos en representación de todos los pescadores. Si tú alcanzas a mirar para allá hay unos compañeros que están apoyando. En sí esta toma es para demostrar nuestro enojo contra el gobierno por la ley longueira. Así que aquí nos estamos manifestando como pescadores artesanales nada más. Sí, nosotros por medio de tu medio de comunicación queremos difundirle a todos los pescadores que nos puedan ver o escuchar que este movimiento va a seguir hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias.